¡Bienvenidos sean todos a la gran final de MOBILEGENDS BAM BAM INTERUNIVERSITARIO! El 2022 se realizó el primer torneo interuniversitario de MOBILEGENDS BAM BAM Y este 2023 no te pierdas la segunda edición que viene con premios y sorteos para todos ¡Te vas a perder esta experiencia! ¡Ven y apoya tu universidad!